Toda tu vida me parece aburrida Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza y el dolor Quitémonos ya la careta, ya sin fingir, nada que ocultar, de cualquier forma, de cualquier forma en la tumba estarás, él dice que algo he perdido, digo que algo gane, quizás un sueño o alguna foto que quite en la pared, toda tu vida me parece aburrida, más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza y el dolor. Pintiendo, actuando, ocultando, reprimiendo y sobornando, perdone usted, perdone usted, no volverá a suceder. Perdiendo el tiempo, haciendo tonterías, mirándole prestado el futuro a la vida, basta ya, basta ya, hoy quiero comenzar. Toda tu vida me parece aburrida, toda tu vida me parece aburrida. Más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza Más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza, más cerveza para la cabeza y el dolor. Toda tu vida me parece aburrida.